Hola, bienvenidos a la clase de repostería, soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. En la clase de hoy les voy a enseñar cómo hacer harina para pastel, en inglés se le llama cake flour o también se le llama harina de repostería. La harina para pastel es diferente a la harina preparada, no son lo mismo y aquí en el canal yo tengo un vídeo donde les muestro cómo hacer harina preparada, están en la clase de repostería aquí en el canal que pueden una vez termine este vídeo pueden pasar a chequear el vídeo o también les voy a dejar el link en la cajita de información. Como les dije anteriormente la harina para pastel y la harina preparada son diferentes porque hay diferentes tipos de harina, ya también aquí en el canal hay un vídeo donde les explico ampliamente sobre diferentes tipos de harina, el vídeo se llama cómo guardo la harina que también pueden pasar a chequear el vídeo y también les voy a dejar el link en la cajita de información. La harina de pastel es una harina que es una harina que ha sido finamente molida, esa harina ha sido blanqueada y tiene menos proteína y se le ha añadido más almidón. La harina de repostería o la harina para pastel pues esa harina no tiene ni bicarbonato de sodio ni tampoco tiene polvo de hornear. Esas son las características de la harina de pastel, esta harina la pueden conseguir en la tienda donde venden productos de repostería y también la pueden conseguir en los supermercados. y la función de la harina de pastel es para que los pasteles queden suaves y esponjosos. Ahora, ¿cómo se hace la harina de pastel? Pues la harina de pastel, vamos aquí a prepararla, necesita dos ingredientes porque vamos a hacerlo con ingredientes que tienes generalmente en tu casa. La harina de pastel la vamos a hacer con dos ingredientes como les había mencionado y lo que vas a necesitar son una taza de de harina de todo uso, una taza de harina de todo uso y dos cucharadas de fécula de maíz o maicena. Esos son los dos ingredientes que necesitas para preparar la harina de pastel. Ahora vamos al procedimiento. Aquí ya tenemos la taza de harina de todo uso. A esta taza de harina de todo uso lo que vamos a hacer es que con las cucharas de medir le vamos a quitar dos cucharadas de la harina. Vamos a quitarle dos cucharadas de la harina, ¿verdad? Y la vamos a echar en este otro platito que ya yo tengo aquí, ¿verdad? Vamos aquí para echarle la harina. Ahí echamos una cucharada y ahora vamos a echarle la otra cucharada. Estamos quitando dos cucharadas de la harina de todo uso. Ya le quitamos las dos cucharadas de harina de todo uso. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar la fécula de maíz. Y aquí yo tengo dos cucharadas de fécula de maíz o maicena, ¿ven? Y lo que vamos a hacer es que las vamos a echar y las vamos a unir con la harina de todo uso. Y las vamos a mezclar aquí. Voy a utilizar una cucharita para mezclarla. ¿Ven? Vamos a mezclarla. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cernirla. Esta harina la vamos a cernir. Y esta harina la vamos a cernir cinco veces. ¿Y por qué? ¿Por qué la vamos a cernir cinco veces? Porque la harina, para que se incorporen bien una con la otra, una con la otra, pues entonces es que hay que cernirla cinco veces. Además de que se airea la harina. ¿Ven? ¿Ven? Aquí así. Estamos mezclándola para entonces cernirla. Vamos ahora a cernirla. ¿Ven? Aquí vamos a cernirla. Aquí tengo el otro platito. Vamos a cernir la harina. Y tengo, ¿verdad? Aquí para cernir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echarla aquí. Y cuando la echemos aquí, vamos a hacerla así, de esta manera nuestros movimientos para que por aquí salga la harina. Y la harina sale limpiecita. Tanto la harina como la fécula de maíz se van a incorporar bien al hacer, al cernirla. Ya echamos la harina aquí en el colador para cernirla. Como les dije anteriormente, ¿cómo la vamos a cernir? Pues de un lado, de un movimiento, de un lado hacia otro. Y la vamos a cernir así, miren. Vamos así, vamos a cernirla de un lado hacia otro. ¿Por qué hacemos esto? Pues para que se incorpore bien la harina con la fécula de maíz o maicena. Vamos a seguir así. Vamos a seguir hasta completar toda la harina. Se incorporan bien tanto la harina de todo uso con la maicena. Y también se le incorpora aire. Lo que hace es que la harina quede suertecita. Aparte de que se incorporan bien, la harina queda limpiecita, sin granitos y eso, ¿ven? Ya aquí, ¿ves? Cernimos la harina. Este procedimiento lo tienen que hacer nuevamente cuatro veces más. ¿Y por qué? Como les dije anteriormente, para que tanto la harina como la fécula, ambas se incorporen bien. Ya cernimos la harina cinco veces. Ya saben cómo preparar la harina para pastel o cake flour. Recuerda suscribirte a mi canal Lady María 51, compartir este video en tus redes sociales y avísale a tus amigos y familiares que están en estas clases de repostería para que también las puedan ver. Así que nos vemos en la próxima clase.